Arranco con esto que es una exclusiva y es la noticia realmente desde que ocurrió hasta el momento. Aquí está, este es el titular. Cubano llega a Miami escondido en un avión que salió de La Habana. El hombre fue encontrado escondido en el compartimiento de equipaje de un charter. Es la noticia que, cortesía de Telemundo, pues estamos mostrándole a ustedes. En este instante, pues tengo la oportunidad que me concede el abogado Miguel Inda que está con nosotros, Miguel Inda Romero, es el abogado del joven que llegó a los Estados Unidos y lo tenemos en Univista TV. Así que, bienvenido al abogado Miguel Inda Romero. Gracias por estar con nosotros. Bueno, la primera pregunta que quiero hacer es la que más he escuchado, que se hace todo el mundo. ¿Puede pedir este joven asilo? ¿Lo pueden dejar o lo deportan después que no hay ley de pie seco, pie mojado? Bueno, hasta ahora lo que se sabe, y pude hablar con el oficial de inmigración que está encargado del caso de él. Él le ha dicho que tiene miedo de volver a Cuba por las circunstancias por las cuales vino. Hasta ahora se le están haciendo un proceso para hacer lo que se llama un creíble, para ver si él tiene de verdad miedo para volver. Con lo que hablé con ellos, parecen que ellos, o tienen dos opciones, todavía no han decidido. O lo van a soltar para que él pueda luchar su caso fuera de corte, o lo van a poner en un centro de detención para que pueda luchar su asilo. ¿Está detenido en este momento? En este momento todavía está en inmigración. Hasta el último momento estuve hablando como el supervisor. Están un poco molestos porque han llamado bastantes personas, familias, personas de la prensa. Mira, hasta ahora, por favor no llamen más. Estamos procesándolo. Cuando ya esté procesado, lo vamos a dejar saber. Estas son las imágenes que, bueno, han dado la vuelta al mundo realmente. Exactamente. La noticia reza que el joven vino en la barriga del avión. Correcto. Y cómo cuando llega, cuando están bajando el equipaje, piensan que es un animal, que es lo que se está moviendo. Y él dice, no, no es un animal, es una persona traiga en agua. Es por lo que pude leer y por lo que pude recoger hoy antes de la entrevista. Este joven se fue de Cuba. Hasta ahora no debemos tener, hasta que no se hable con él, con miedo de ser perseguido. Pero si ese joven regresa, puede ser no solo perseguido, puede ser encauzado, puede ser, es decir, es tan probable que le den una oportunidad de asilo a una persona que sale por miedo o por persecución o por problemas políticos o que ya esté aquí, se puede devolver a esa persona sabiendo lo que le espera en Cuba. ¿Cómo funciona eso? Bueno, normalmente no ocurre. Si se puede enseñar el suficiente evidencia, hasta ahora yo no he tenido la dicha de poder sentarme con él y hablar por las razones por las cuales él vino. Obviamente, como cubanos sabemos que por qué y como latinos sabemos por qué él puede irse de Cuba. Es obvio que si alguien arriesga su vida, se monta en un avión y no sabe si va a llegar a Estados Unidos, que está desesperado. Por algo vino. Claro. Ahora, él va a tener la oportunidad de presentar todas sus evidencias. Vamos a pensar que él no pueda probar por qué vino originalmente. Vamos a tratar de probar que él corre un riesgo muy alto si lo devuelven. Hay rumores, no te puedo decir que son verdad, pero que las familias en Cuba están asustadas porque han venido oficiales, etcétera, etcétera. Eso es lo que se ha dicho. Me imagino que como él trabajaba en el aeropuerto, también puede ser un problema para la familia. Por supuesto, todo el personal del aeropuerto. Es decir, el aeropuerto fue mucho tiempo dirigido por poderes militares. Desde que Acevedo estuvo al frente, era un ex militar de las Fuerzas Armadas. Y todo el mundo sabe que el aeropuerto es una entidad crucial en Cuba. Y el que trabaja ahí, si se quiere escapar o si logra escaparse, regresar es terrible porque lo que le puede esperar, todos lo sabemos. En el transcurso de nuestra conversación han entrado muchas personas, hay muchos hogares que se están registrando. Estoy conversando en el día de hoy por Univista TV, a través de Facebook, YouTube y nuestra plataforma, con el abogado, no un abogado que hoy vino a dar una percepción o vino a analizar el tema. No, con el abogado del caso, con el abogado que está atendiendo este asunto realmente. Nosotros pudimos contactar con la familia. La familia está en otro estado. Correcto, ellos están en Georgia, hay uno que está en camino para acá, que desde las 10 de la mañana se montó en un carro. Y viene, llegaría aquí como a las 7, 7 y media. Y hay otra que viene en avión que llega como a las 9, ¿no? Correcto, correcto. Esas son familias por parte de la mamá de él. Él tiene familia aquí por parte del papá, que no he podido tratar de contactar. Es importante, por eso quería. Es importante, es importante. A mí, yo cuando vi las noticias, lo vi en las redes sociales, me tocó el corazón como cubano y hijo de expreso político. Claro. Me tocó al corazón y dije, yo tengo que estar involucrado. Ellos me llamaron y me hablaron de dinero y dije, esto no se toca dinero. No todo en la vida puede ser dinero. Hay ciertas acciones que tú tienes que hacer y esta profesión es para ayudar. Y quiero ayudar. Yo quiero en este momento compartirle a ustedes un audio que nuestra producción pudo obtener, pues es cortesía de Radio y Televisión Martí. Pero desde muy temprano, igual nuestra producción está trabajando desde que supimos la noticia, pues para poder contribuir y ayudar también a la familia que no lo sabe, pues poder informar a través del programa para que se hagan todos los contactos pertinentes. Este es el audio que quiero compartir con ustedes, cortesía de Radio y Televisión Martí. Bueno, eran como las 3, tal vez 4 de la mañana que recibo una llamada de mi mamá y me dice mi mamá, niño, niño, ¿has visto las noticias? Y yo, no, mami, no he visto nada, tú acabas de levantarme. Y me dice, no, tu primo que vino desde Cuba en la barriga del avión. Y yo digo, ¿cómo? Porque cuando uno oye cosas así, uno se queda como en shock. Y entonces ahí empecé a buscar por las noticias y vi todo lo que estaba pasando. Y como que me, no sé, sentí algo por dentro que me sentía como que, no sé, asustado. No sé qué iba a pasar, o qué le iban a hacer, o si estaba herido. Y así fue como me enteré. Bueno, de por sí, no sé decirte cuánto tiempo llevaba trabajando en el aeropuerto. Yo sé que trabajaba en el aeropuerto, pero en realidad no sé cuánto tiempo. Yo sé que en Cuba, él tiene hija en Cuba y también la mujer. Yo creo que es la mujer del papá. Sí, porque yo no, del papá él no lo conozco mucho. Porque yo sé que el papá se divulgó de su mamá y nunca lo vi. Las reglas que hay en Cuba y la ley que hay aquí en los Estados Unidos son muy diferentes. Y honestamente no sé si cómo es que lo van a tratar si lo regresan para Cuba de nuevo. Sí, nosotros siempre mantenemos contacto de vez en cuando, cuando se puede. Pero siempre porque yo crecí con él allá en Cuba. Éramos yo, mi mamá, él, mi otra prima y mi abuela. Y siempre desde niño crecimos juntos. Así que siempre teníamos comunicación desde que yo me fui del país. Este es el testimonio de un primo que está llegando en breve. Y ellos también se han comunicado. Sí, con ellos es con los que más hablo, con él y con la tía. ¿Cómo podemos contribuir nosotros, Lawyer, para poder contactar con el padre o con la familia del padre? ¿Hay algún dato, hay algún nombre? Ahora cuando yo me reúna con ellos, voy a tratar de buscar toda esa información. Esto pasó bastante rápido. He tratado el tiempo que he tenido hoy de contactar a los oficiales de inmigración para tener una idea de cuándo puede salir o qué hay nuevo. Pero se está demorando. Me parece que ellos no están, lo cogió esto desprevenido. Pero quiero pedirle a la producción que no quite el banner de nuestro abogado, Miguel Inda Romero, que está con nosotros hoy, porque quiero correr las imágenes de donde aparece el joven, porque quizás este mundo del internet no deja de sorprenderme. Quizás alguna persona pueda conocerlo y conozca a su padre y pueda contactar con usted. Y a mí me ha pasado en los tres meses que vamos a cumplir aquí, hemos podido empatar gente increíble. Entonces, el número del abogado está en pantalla. Si usted conoce algún familiar que tenga que ver con el padre, pues contacte con el abogado en el 305-456-5105. Estoy bien, ¿no? Correcto. Y pueda, pues, ayudar a que la familia por parte de padre pueda encontrarse y pueda tener información también. Y esto, Carlucho, esto no se trata de un problema de Cuba, se trata de un problema latino, de un muchacho que está buscando libertad, que está saliendo de un sistema que no le va a ofrecer esto, que puede afectar a los venezolanos, a los hondureños, al que sea. Esto es un tema latino, no un tema cubano. Y eso es importante. Es muy importante dejarlo así, bien claro. Y recuerdo yo que hace 10 años, un poco, quizás, 11 años, vino una muchacha en una caja de DHL. Correcto. Esto es un riesgo para la vida. Yo recuerdo las explicaciones que dieron, la muchacha creo que se llamaba Sandra, si mal no, Sandra de los Santos. Y yo recuerdo cuando aquello todavía existía, un programa que se llamaba el Mickey Bean, la llevaron ahí y luego llevaron a un especialista y el especialista explicaba el riesgo tan grande para la vida que es viajar en este lugar del avión. Y lo que puede enfrentar, y es decir, tienen la opción de llegar o no llegar, o llegar sin vida. Correcto. Es decir, es alguien que arriesgó su vida en busca de la libertad. Correcto. También cuando vi este caso, también me vino a mente el caso de Elian González. Claro. En aquella época que su mamá arriesgó su vida para llegar a Estados Unidos. Y después, no es tan fácil decir, bueno, vamos a devolverlo. Esa vida tiene que contar, ese riesgo tiene que contar para algo, ¿no? Loir, cuente con nosotros, por favor. Yo sé que usted tiene ahora muchos compromisos y tiene que estar en televisión. Y me imagino que le espera un fin de semana muy complicado. Pero quiero que cuente con nosotros, que cuente con nuestros seguidores, con nuestros televidentes y con Univista TV. Y también, estoy seguro, con Univista Insurance y su fundador, Iván Herrera, y su familia, para lo que necesite. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, doctora.